No pude sacarte de mi mente, tatuaste tu nombre en mi interior Constante deseo de tenerte a mi lado, amor No pude ignorar que solo el verte logró despertar mi corazón No pude evitar el deshacerme en tu dulce amor Tú y nadie más Tú eres mi hogar Tú, quien siempre estuvo aquí Tú y yo Hasta el fin Locura dirá toda la gente Confianza de que eres tú mi hogar Constante emoción de conocerte Y aprenderte a amar Tesoro el futuro y el presente Tan lleno de sueños y pasión Creyendo en aquel que nos sostiene El que nos unió Tú y nadie más Tú eres mi hogar Tú, quien siempre estuvo aquí Tú y yo Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Tú, quien siempre estuvo aquí Hasta el fin Gracias por ver el video